Tiempo Juan, como todos los miércoles, esto es la sección de tecnología y nos vamos a ir de compras. Juan, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien. Gracias. Tantas, pero sobre un micrófono, ¿verdad? Ando corteando un micrófono desde hace ya como dos o tres meses. Sí, pero es que este es inalámbrico y bueno, tiene algunas cualidades muy interesantes. ¿Y vas a aprovechar? El Black Friday de Amazon. Es decir, Amazon trae lo que es muy común en Estados Unidos, que es el Black Friday, lo trae a través de su portal, lo trae a México, entonces puedes comprar todo lo que quieras en Amazon y se supone que va a haber ofertas. Faltan 15 horas, 19 minutos, 13 segundos, para que yo me pueda dar cuenta si el micrófono bajó de precio, porque lo he monitoreado desde hace tiempo, empezó en 4,800, va en 4,380, entonces si lo ponen en 3,000, ya tiene dueño el micrófono. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más descuento? Entonces el Black Friday de Amazon inicia? ¿Dentro de 15 horas? Pues es decir, el viernes, ¿no? Sí, o sea, el primer minuto del viernes. El primer minuto del viernes. Ya imagino las filas en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Bueno, un poquito antes, porque faltan más de 15 horas para el viernes. ¿Tiene tiendas Amazon o es todo ese en línea? Bueno, en Estados Unidos hay unas tienditas de Whole Foods, compró Whole Foods y luego en los aeropuertos tiene unos como abarrotitos, donde está muy padre porque no ocupas dinero, nada más entras, agarras lo que quieras y te vas y automáticamente te lo cobra. En otro programa les platico de eso. Ya, luego los platicas. Entonces, ¿qué podemos aprovechar aquí en este buen fin? Yo hice una lista, porque me queda claro que al micrófono a nadie le importa, hice una lista de los productos más buscados según ellos mismos y es telefonía celular, estos relojes inteligentes, pulseras deportivas, audífonos, cámaras, lentes de sol. Entonces, pues busqué mis favoritos que son el Xiaomi y el Redmi Note 8 Pro de 128 GB. Busqué un reloj Amazfit y una pulsera deportiva My Band 4. Y hay cosas muy, muy baratas, la verdad es que valen mucho la pena, por ejemplo, y se supone que van a estar en un mejor precio. En mi columna, que ya debe estar en Luz Noticias, ahí van a poder ver y estar monitoreando. O sea, por ejemplo, ahorita este celular que te dije de 128 GB, 6 GB de RAM. Ahora es, pero... 5,700 pesos. Esto es muy barato. Sí, es... Baratísimo. Sí, es Xiaomi y a mí no me patrocina Xiaomi, desgraciadamente, pero si me están oyendo y les interesa, ya saben que aquí estamos para servirles. Nos queda menos de un minuto, es muy poco tiempo, pero ¿qué recomiendas en verdad? ¿Es seguro comprar celulares? En Amazon sí, porque me ha pasado, tengo varios radioescuchas que me siguen en mis redes sociales o me mandan un mensaje de WhatsApp y les busco los links que se ven más confiables, se los mando y en alguna ocasión ya han tenido un problema y sí les han respondido con la garantía. Entonces, ¿por qué pusiste en primer lugar el Xiaomi Redmi Note 8? Porque los celulares es lo que la gente más busca, ya sea en medios digitales o en medios físicos. ¿Pero realmente hay buenas ofertas en celulares? Sí, en celulares sí, y puse este porque si lo comparas con un iPhone de 128 GB que vale 15,000 pesos, pues este vale 5,000 y es muy, muy buen teléfono. Bueno, cualquier aclaración, cualquier duda que tengan en tu WhatsApp. Sí, por favor me pueden mandar un mensaje al 6677-967-19. 6677-967-19. Te recomiendo que vean en YouTube también los videos de Juan, ya eres especialista. Pues ahí vamos, estamos avanzando un poquito, vamos ya en 3,500 suscriptores. Muy bien, y es orgánico 100%. Sí, no hemos comprado un solo bot. No, ni lo hagas. No. Juan, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Que te vaya bien. Hasta luego. Juan de Ávila. Una pausa, continuamos. Gracias. 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 Gracias.